En Inacap buscamos formar personas comprometidas con el desarrollo sostenible a través de las carreras pertinentes y recursos tecnológicos avanzados para preparar a los técnicos y profesionales que Chile necesita. Soy Rubén Medina, director del área agroindustria y medioambiente y los invito a conocer las carreras que forman parte de la propuesta de valor de Inacap. El rol de un técnico e ingeniero en medioambiente y sustentabilidad es promover prácticas y estrategias sustentables en los sectores productivos y de servicios. Soy Sebastián, soy Ignacio, soy Francisca y decidí estudiar técnico en medioambiente y sustentabilidad en Inacap. He presenciado como ciertos procesos industriales afectan negativamente los recursos hídricos, atmosféricos y del suelo. Mi deseo es contribuir a resolver estos problemas. Si compartes mi preocupación por el medioambiente, te invito a estudiar medioambiente y sustentabilidad en Inacap. Juntos podemos trabajar hacia la transformación que nuestro país necesita, construyendo así un Chile más sostenible. Te invitamos a estudiar las carreras de técnico en ingeniería en medioambiente y sustentabilidad aquí en Inacap.